Hola a todos, soy Idrita de Engadjet y hoy nos hemos desplazado hasta Madrid para descubrir las novedades de la red social Twenty. Para conocer mucho mejor esta nueva etapa nos hemos citado en sus oficinas con Zarin Denshe, CEO de la compañía, quien nos ha descubierto qué propone la renovación de la plataforma y nos ha contado la evolución de Twenty desde sus inicios. Hola Zarin, muchas gracias por concedernos esta entrevista. En primer lugar quería preguntarte sobre el lanzamiento internacional que hacéis de Twenty esta semana. ¿Esperáis la misma acogida en países de habla hispana como en países que no hablan español? Nosotros siempre hemos tenido una filosofía de producto, ¿no? Y que invertir en un producto y el producto hará que la gente lo usa y nosotros pensamos que el producto que estamos lanzando es un producto de lo mejor que hemos hecho en la historia de la compañía. Hemos seguido con la filosofía siempre de Twenty de mantener la privacidad y crear una experiencia de máxima relevancia para el usuario y estamos convencidos que esto va a funcionar muchísimo fuera de España y nosotros pensamos que va a tener una gran acogida. Independientemente del idioma. Lo que tenga la marca española no... No, nosotros pensamos que el producto es bueno, ¿no? Y a través de un buen producto yo creo que está al éxito, ¿no? Entonces nosotros apostamos por invertir en una experiencia de relevancia de privacidad, esta vez muy enfocado en el mobile y pensamos que va a tener una gran acogida. Por todas las regiones. Muy bien. Y va a haber localizaciones del lenguaje porque, por ejemplo, conocerás Siri para iOS 6, el sistema operativo de Apple, que ahora ha prometido que va a estar disponible en español, pero castellano para España y español de México, por ejemplo. ¿Tú en ti hará algo parecido en su interfaz? No, nosotros pues tenemos distintos idiomas. O sea, tenemos, estamos avanzando con francés, con español, con Brasil, con portugués, pero en el principio en la versión español no habrá, no habrá varias distinciones. O sea, al final lo importante no es, no son las palabras que ponemos nosotros. Al final es un producto que la palabra de tablón o de enviar chat no va a ser muy distinto en un sitio para otro. Lo importante es que el producto funcione bien. Y las palabras al final las ponen los usuarios, no nosotros. De acuerdo. ¿Se va a lanzar en toda Latinoamérica a la vez? ¿Vas a ir por secciones en determinados países? Nosotros lo estamos abriendo en el mundo a la vez. O sea, el gol aquí es abrir un producto que hemos tenido solo en España para que gente en todo el mundo puedan registrar, puedan usarlo. Y vamos a hacer un enfoque, un empuje en mercados latinoamericanos, donde ya hemos tenido muchísimas, muchísimas peticiones para que la gente se pueda dar de alta. Pero será un lanzamiento global. De acuerdo. ¿Y tenéis pensamiento de tener oficinas físicas allí en Latinoamérica? ¿O es algo que nos planteáis ahora mismo? Lo bueno en el momento es que no hace falta, ¿no? Lo bueno en internet es que puedes de un sitio, nosotros estando aquí físicamente en España, podemos lanzar un producto completamente global, ¿no? Yo creo que eso, eso es lo que nos da una ventaja, y nos deja que en internet las cosas puedan tener un impacto global siendo desarrollados en un punto distinto, ¿no? El poder de internet, ¿no? El estreno de Twenty también conlleva un lanzamiento de un nuevo diseño, de lo que es la interfaz web. ¿Qué nos puedes contar sobre ella? ¿Qué os habéis centrado, qué habéis desechado respecto a la versión anterior? Pues sí, nosotros lo que hemos hecho en la web es que hemos cogido nuestro conocimiento de la experiencia mobile, una experiencia privada de los amigos de verdad, muy enfocada en la mensajería. Hemos tomado lo mejor y la esencia de esa experiencia de estar conectados con los amigos de verdad y hemos simplificado toda la parte web. Hemos quitado alguna funcionalidad que no estaba completamente enfocada en comunicar con los amigos de verdad, o sea, tener ese chat constante y hemos enfocado en esa experiencia de comunicación, ¿no? Entonces, es un web basado en el mobile y es un web basado en la comunicación y la verdad es que es un gran cambio del Twenty de hoy y que lanzamos primero esta nueva versión internacional y que vamos poco a poco moviendo la experiencia del Twenty de hoy en España hacia ese nuevo look and feel. Y te quería preguntar respecto a eso. Primero va a estar disponible de manera internacional y luego estará disponible en España. ¿Por qué ese pequeño retraso? Sí, porque, bueno, primero nosotros tenemos, o sea, tenemos una gran historia aquí en España con un uso increíble, con unos usuarios muy dedicados y nosotros no queremos molestar a ese usuario de experiencia un día para otro con un gran cambio. Desde el primer momento, desde el primer día, vamos a dejar que la gente pueda verlo, pueda cambiar, pueda probarlo, pero vamos a hacer un cambio poco a poco, ¿no? Entonces, que vamos a asegurar que no perdemos todo lo mejor del Twenty de hoy y que se guarda esa experiencia en el nuevo, ¿no? Que es un proceso que queremos hacerlo bien y poco a poco. Pero en el caso de los usuarios nuevos internacionales, vamos a hacer que empiecen con nosotros directamente una versión nueva y vamos a ir acogiendo su feedback también para ir afinando distintas partes de la aplicación a hacer lo mejor. Porque tampoco vamos a lanzar algo y ya está. Entendemos que lanzamos algo y vamos a ir afinándolo y mejorándolo día después de día. Y eso es lo bueno de internet, que el producto que lanzas un día lo puedes cambiar. Sí. Y yo sé que en los seis años, desde que monté Twenty, ya ha ido cambiando muchísimo la página. Entonces, tengo expectaciones de que con este producto también vamos a ir evolucionándolo. Y bueno, también, aparte del lanzamiento internacional, del nuevo diseño web, también lanzáis una nueva aplicación de móvil, que es bastante diferente, en cierta manera, a la que había hasta ahora. ¿Nos puedes contar un poco más? Sí, nosotros hemos hecho una apuesta mobile multiplataforma, en el sentido de que estamos lanzando una aplicación Android, una aplicación iPhone, una aplicación Blackberry y una aplicación Windows Phone, a la vez de la aplicación web que ya existe. El usuario podrá logrear en cualquier de esas plataformas y comunicar con sus amigos de cualquier sitio. La apuesta fundamental de la aplicación es que es una comunicación total. O sea, tiene, por ejemplo, toda la funcionalidad que tienes en un WhatsApp, pero con una experiencia social encima, ¿no? De que puedes compartir cosas, puedes tener un feed. Y para nosotros es la aplicación que tienes que tener para estar en contacto con los amigos de verdad. O sea, una aplicación que hace que puedes tanto chatear y estar en contacto siempre con los amigos de verdad y amigos que importan, pero que también puedes chatear con contactos. O sea, puedes tener una relación con alguien, quieres contacto y quieres enviar un mensaje, pero no quieres dejar de ver todos tus updates y feed, ¿no? Entonces, es una aplicación que tiene esas dos cosas, la comunicación y el feed, ¿no? Donde puedes compartir tus experiencias y fotos. Y nosotros pensamos que es un hueco que existe en el mercado y tener esa solución totalmente multiplataforma nos parece, o sea, es el producto que todos nosotros queremos usar. Y, bueno, tú has dicho en muchas ocasiones que te he leído en entrevistas y tal, que piensas que el futuro está en el móvil, en el smartphone, en el acceso, y a la vista está por la fuerte apuesta que estáis haciendo con la aplicación. ¿Por qué lo hacéis en cierta manera? ¿Habéis visto que ahora hay más usuarios de Twenty que se conectan a través del móvil o todo lo contrario? Que lo que quieres es impulsar a que la gente lo use más. Las dos cosas. Nosotros hemos tenido un gran cambio en el comportamiento del usuario. Hoy en día, el móvil es tu primer punto de entrada a Twenty. O sea, estás más enganchado, digamos, del móvil que la propia web. ¿Por qué? Porque el móvil está contigo. El móvil está contigo cuando estás en el metro, cuando estás por la calle, cuando estás en la montaña, cuando estás en la bici, cuando estás en la oficina, cuando estás en la casa, cuando estás en la universidad. O sea, el móvil está contigo siempre. Pero el portátil, el ordenador, la experiencia web, no está contigo siempre. Igual está contigo en tu despacho o tu casa, pero no está contigo siempre. Entonces, nosotros hemos respondido a una realidad del mercado que ahora mismo el internet está con nosotros en todos los momentos. Y para ser relevante es fundamental tener una experiencia, digamos, mobile first. O sea, primero mobile. Y ese es un movimiento en la experiencia del usuario y es una cosa también que ponemos como prioridad en Twenty. Estamos cambiando la experiencia del usuario. Hacia lo móvil. Hacia lo móvil. De acuerdo. Y lo que comentabas antes de WhatsApp, que hacías una comparativa, ¿cómo esperáis llamar a esa masa que está enganchada a WhatsApp para que utilice Twenty en lugar de WhatsApp? ¿Qué ofreces? Yo creo que WhatsApp tiene una propuesta simple, que es decir, o sea, es un replacement para el SMS, ¿no? O sea, el que quiere usar SMS en un smartphone, pues puede usar WhatsApp y no tener que pagar porque hace la conexión de datos en vez de la conexión tradicional, ¿no?, del SMS. O sea, nosotros hacemos una apuesta más allá de WhatsApp. Es decir, nosotros queremos darte la conectividad y comunicación que tienes con el SMS igual que WhatsApp, pero queremos darte una mejor experiencia. O sea, en nuestra aplicación puedes estar al lado de cualquier teléfono. No tienes que, no vas solo ligado a un terminal en particular. O sea, puedes cambiar de terminal y seguir conectado. Tiene una, además de poder conectar con contactos, o sea, también puedes comunicar con amigos y puedes compartir con ellos lo que estás haciendo porque tiene un feed, ¿no? Entonces yo puedo subir mis fotos y mis fotos las comparto con todos mis amigos en vez de en WhatsApp que solo es una aplicación de chat. De acuerdo. Tenemos entendido que la aplicación va a estar disponible en primer lugar para Blackberry para Android y luego más adelante para Windows Phone y para iOS, ¿cierto? ¿Por qué ese retraso? ¿Por qué no todo a la vez? Bueno, o sea, más o menos es todo a la vez. O sea, yo estoy usando el de iPhone, o sea, el de iPhone... ¿Y por qué no nos dejas a los demás? Porque, nada, porque básicamente el mercado está... El uso en Android es una locura. O sea, la subida que hemos visto en Android en términos de uso es absolutamente brutal. Entonces nosotros estamos respondiendo al mercado. Con proporciones, ¿no? El mercado está diciendo que quiere Android es lo más importante. Y hemos dedicado un poco más recursos para poder sacar una versión en Android y en Blackberry, que también es el mercado más grande de teléfonos, digamos. Y en Latinoamérica vemos que la penetración de Blackberry y teléfonos Android es altísima. Y nosotros queremos que esos usuarios Blackberry y esos usuarios Android tienen la aplicación primero y que nos pueden dar feedback y por eso estamos lanzando en esas plataformas primero. Y luego el iPhone y el Windows lo tendremos en un par de semanas para todo el mundo. O sea, como yo he dicho, está en Beto ahora mismo. De acuerdo. Bueno, Zarin, pasemos a hablar un poco más de tu ente y de su trayectoria. ¿Cómo ha cambiado desde que la fundaste? Bueno, mucho ha cambiado, ¿no? Esas compañías evolucionan. El sentido del producto, hemos evolucionado muchísimo el producto, como hemos dicho antes. Hemos cambiado de ser un portal web a ser un portal mobile web, ¿no? Que es un gran cambio de compañía. Hemos crecido de la nada a tener casi 300 empleados. Hemos empezado una oficina, pequeñísimo, en el norte de la Castellana, a tener dos oficinas grandes aquí en Madrid y una en Barcelona. O sea, en todos los sentidos hemos cambiado como compañía, pero creo que nuestro ADN como compañía sigue siendo lo mismo. Estamos enfocados en crear lo mejor producto para el usuario, que al principio ha sido un usuario local aquí en España, y que debido al éxito que hemos podido seguir teniendo durante los años, el crecimiento de la página de la nada a 14 millones de usuarios, pues ahora vamos a seguir con ese mismo focus en crear un buen producto y llevarlo internacional. Yo creo que seguimos con el mismo ADN, con el mismo focus en calidad y buen producto, pero como un equipo más grande con más experiencia. Y bueno, se comenta en cierta manera que a lo mejor 20 ha ido perdiendo un poco usuarios de más de 20 años, que a lo mejor van dejando las redes sociales de lado o se pasan a Facebook o Twitter. ¿Es cierto? ¿Habéis experimentado una pérdida de usuarios cuando van creciendo? No, nosotros lo que vemos es que el mercado va creciendo, ¿no? O sea, el mundo de las redes sociales va creciendo, entonces dentro de ese mundo vemos un crecimiento tanto de 20 como de otras redes sociales, pero el mercado en sí está creciendo. Yo creo que lo importante es estar en mercados crecientes, y lo que está claro es que las redes sociales son el futuro, son una gran parte de donde ponemos nuestro tiempo, donde están los ojos, ¿no?, de los usuarios en el internet y el mobile. Y tanto nuestra plataforma web como el mobile va creciendo muchísimo. Si hemos tenido muchísimo éxito en rangos de edad de universidad y colegio, pues sí, hemos tenido muchísimo éxito, pero vemos que la gente que van usando nuestros productos y otros siguen con nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que si se enfoca en crear un buen producto, yo creo que los usuarios son fieles y yo creo que 20 nunca han tenido el número de tráfico que tiene hoy. Somos los más grandes, con la más cantidad de tráfico en la historia y seguimos creciendo. Entonces, eso de que 20 es para adolescentes y Facebook para adultos, ¿estás de acuerdo o no? No, no, que va, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que 20 es un producto de comunicación para los amigos de verdad, para los amigos de verdad. Que si la gente en Facebook tiene muchos contactos de negocio y suele ser un poco más una carta de relaciones públicas donde tienes todo el mundo, pues sí. Pero 20 es para los amigos de verdad, en 20 tienes tu perfil de verdad. Y yo no diría que sea una cosa de adolescentes, diría una cosa, es una cosa de los amigos de verdad. Mientras Facebook es un producto que puede ser para todo el mundo, para tener gente que ni conoces bien, que son contactos. Y nosotros no vamos a eso. Y bueno, tenemos por un lado Facebook, ¿no? Que es mundialmente conocido. Está Twitter, que tiene la ventaja de que es muy simple. Está Google+, por ejemplo, con Hangout. Hay muchas plataformas, por ejemplo, Hi5 en Latinoamérica, que ha tenido mucho tirón. ¿Qué herramientas o qué ventajas tiene 20 respecto a esas redes? ¿Qué tiene para presentarse y decir, aquí estoy, dadme una oportunidad? Sí, lo fundamental de 20 es que 20 es para tus amigos de verdad. 20 no pretende ser la única solución para toda la comunicación y conocer a todo el mundo. No somos una red para entrar y buscar gente que no conoces y tal. Somos una red de comunicación para los amigos de verdad. Nosotros hemos demostrado que con un buen producto, tanto móvil como web, el usuario es fiel con nosotros. Nosotros vemos que hay una necesidad de tener una herramienta que funciona para estar en contacto, para comunicar y para compartir con los amigos de verdad. Un entorno privado, un entorno multiplataforma, que es algo que no existe. Y ves con el crecimiento de productos como Whatsapp, que todo el mundo dice, bueno, en este espacio hay muchos productos, hay muchas cosas, y de repente ves como Whatsapp crezca, ¿no? Porque hay una necesidad de la gente a comunicar con sus amigos. Pero esa solución para los amigos de verdad, para un entorno privado y seguro y de relevancia, no existe. Y eso es lo que pretende hacer Twenty. ¿Y te molesta cuando dicen que Twenty va por detrás de Facebook o que copia las soluciones de Facebook? Bueno, primero, sé que nosotros somos una compañía súper innovadora y si me molestaban todas las críticas, yo creo que estaría demasiado ocupado por preocuparnos. Yo creo que aquí enfocamos en hacer las cosas bien. Creo que hay muchas soluciones que son estándares del mercado. O sea, cuando diseñas un teléfono, pues tienes un botón de llamar y de apagar. O sea, hay cosas básicas tanto de todo tipo de tecnología. En las redes sociales va a haber similaridades entre todas las redes. Pero lo importante que hay que entender es que las redes sociales, y yo creo que con nuestro lanzamiento estamos mostrando, nos queda muchísima innovación por delante. Yo creo que con este lanzamiento que hemos hecho con un entorno seguro de privacidad, con un producto de mobile que es como nada que hay en el mercado, yo creo que estamos mostrando que somos una compañía muy innovadora y que están marcando una estrategia diferente y están marcando una innovación en un mercado que es muy importante. Y nosotros pretendemos desde Twenti seguir renovando, seguir mejorando los productos y mostrando que está todo por hacer, mostrando que las redes sociales nos quedan mucho por delante. Y esa es la ilusión que tenemos aquí en Twenti y donde vamos a atacar, o sea, siempre innovando y haciendo las cosas de una manera diferente. Hablas mucho de privacidad, es sin duda uno de vuestros puntos más importantes, ¿no? O que más os preocupa. Para nosotros la privacidad es fundamental. Que el usuario puede tener un entorno seguro de comunicación y compartir las cosas con sus amigos de verdad. Es la esencia de un buen producto de comunicación y un producto social. Y nosotros pensamos que muchas de las redes por ahí no han priorizado lo suficiente el entorno y la privacidad del usuario en el entorno social. Y por eso Twenti lo pone como nuestra primera prioridad. Como expatriado en España, ¿cómo ven las nuevas tecnologías en el país? Yo creo que España es un, o sea, yo siempre digo, Twenti es una compañía española global y España es parte del mundo. Yo creo que tenemos, o sea, lo bueno es que puedes usar cualquier producto del mundo desde aquí, ¿no? Eso es lo bueno del internet, mobile y web. Y nosotros pensamos que desde España se puede competir y se puede crear buenos productos. Y nosotros estamos en eso. Y pensamos que el usuario en España debe tener la oportunidad tanto de usar productos de fuera, pero también que deben haber compañías potentes en España y Europa creando buenas soluciones alternativas para que hay todo tipo de productos en el internet. ¿Qué hace falta para impulsar esas innovaciones de las que hablas? ¿Para crear un nuevo Twenti o algo parecido aquí en España? ¿Qué dirías? Sí, lo bueno es que se puede hacer, yo creo que yo monté Twenti con 22 años. Yo vine a España con 22 años y lo monté desde la nada, ¿no? Y si ese ejemplo, yo creo que es difícil tener un mejor ejemplo que eso, ¿no? Que todo es posible. Si un guiri como yo puede venir aquí montado con 22 años, yo creo que hay muchísimas posibilidades para todo el mundo. Lo importante es tener las cosas claras, ser muy persistente y saber que se pueden hacer las cosas mejor. Yo creo que en España hace falta recordar que hay mucho por hacer, hay mucho para mejorar. Y más que todo en momentos de crisis, momentos complicados, son oportunidades. Tenemos que ver que son oportunidades para hacer las cosas mejor, hacer lo distinto. Hace seis años, mucha gente no sabía que eran las redes sociales. Me decían que no iba a funcionar, que era un producto que la gente no iba a usar. Y bueno, yo creo que hoy en día es como, las redes sociales son como lo más normal, ¿no? Es una cosa muy básica. Pero hay que recordar que hace seis años no era así. Hace seis años el discurso de la gente no incluía las redes sociales y hoy sí. Pues yo creo que hay que reconocer que las cosas cambian, que todo es mejorable. Y si un chaval como yo puede hacerlo, ¿por qué todo el mundo no puede? Yo creo que con la ilusión y con la persistencia todo es posible. Cambiando un poco de tema, Twenti ha apostado mucho por, como hablábamos antes, del segmento móvil. Ya no solo con la aplicación, sino también con vuestro propio servicio de telefonía móvil. ¿Cómo estás funcionando tú desde que lo lanzaste ahí? Pues nosotros básicamente tuvimos una, nosotros reconocemos que en el mercado hacía más, hacía falta una mejor oferta de móvil. Hacía falta una operadora móvil enfocada primero en dar el mejor acceso a datos y precio de datos en el mercado. Y luego también tener, o sea, buena tarifa de voz y todo muy fácil, todo muy online. Y lo que hemos hecho con TwentiMobile es que hemos conseguido ofrecer las mejores tarifas en el mercado en datos y en voz. Hemos tomado una, hemos hecho una solución muy fácil, muy online y que está apelancada en el servicio social. Entonces nosotros somos, y la verdad es que el servicio está yendo muy, muy bien. Está creciendo muy rápido y ahora mismo no hay ninguna razón por, o sea, todo el mundo debe estar con TwentiMobile. Porque es la mejor solución, es la mejor solución móvil que existe en el mercado. Y nosotros lo hemos lanzado con ese fin. O sea, yo lo digo abiertamente, yo tengo el gol de democratizar el acceso a los datos, a todo el mundo. Y por eso Twenti tiene una oferta tan agresiva, tan buena, porque nosotros queremos que todo el mundo pueda estar conectado con un smartphone. Y por eso tenemos que, con diferencia, lo que yo creo que es la mejor oferta del mercado. Y donde yo, o sea, está creciendo muchísimo. Está creciendo, yo creo que somos los más rápidos que estamos creciendo ahora mismo en el mercado. Entonces priorizar datos es vuestro punto fuerte frente a otras operadoras móviles virtuales. Exacto, es una solución. Mira, vamos con la cobertura de Movistar. Entonces tenemos la mejor cobertura en toda España. Es todo online. Puedes tener prepago y pospago. Y es súper simple todo. Y no tenemos las tiendas caras y todas estas redes tradicionales offline que cuestan mucho dinero. Entonces por no tener una estructura de costes muy complicada, podemos devolver ese valor al cliente. Y por eso nosotros también sabemos que el usuario va a estar usando las redes sociales. Y nosotros también como red social ganamos dinero con la publicidad. Entonces podemos ofrecer al usuario mejor coste en datos y mejor coste en voz. Entonces es una solución de conectividad total. Y por eso digo que creo que todo el mundo debe estar con 20Mobile porque no hay mejor oferta. Y bueno, cambiando también un poquillo de tema ya para terminar. ¿Hay más hueco para más redes sociales o los usuarios ya son fiel a una plataforma y ya no hay manera de cambiarlo? Yo creo que hay hueco donde hay innovación y diferencia en producto. Y creo que hay muchísima necesidad de mejorar los productos sociales. Y yo sigo diciéndolo. Yo creo que las redes sociales estamos en nuestra infancia. Y va a haber muchísima innovación, muchísima innovación. Y yo creo que en el entorno mobile cada vez más vamos a ver la importancia de la privacidad. Cada vez más vamos a ver la importancia de la simplicidad, de que el usuario está en control. Y creo que vamos a tener muchísima innovación. Yo creo que hay hueco. Ya por último, conocemos el pasado de 20Mobile, la evolución. Hemos hablado de su prometedor presente con todo el lanzamiento que viene ahora. ¿Cuál es el futuro de 20Mobile? ¿Qué nos puedes contar? El futuro de 20Mobile es un futuro con muchísima innovación, inversión, en una solución de conectividad web y mobile total, en que estás siempre conectado con los amigos de verdad, compartiendo experiencias, consumiendo información, que todo el día, no importa dónde estás, que tienes tanto un teléfono con un precio razonable donde puedes estar conectado a la web, y una aplicación que hace que estás conectado siempre, ¿no? Y 20Mobile va a invertir en todo ese entorno y vamos a crear una solución de conectividad total. Y queda muchísimo por hacer y vamos a estar innovando con muchísima ilusión y fe en crear ese ambiente de privacidad, de control, de relevancia, donde el usuario cada vez tiene una mejor experiencia de comunicación total. Y esa es la misión de 20Mobile. Muy bien. Pues eso ha sido todo. Muchas gracias, Tarim. Gracias.